Bueno, maese bien lo de esta parona y aqua es cuando los seguidores del oráculo polático, Alfredo Jalíferrame gritan de emocia cubo n, ya que a contilde copyright este desde hace tiempo sea más menos a la Ada N y Augusto la cubo pez como una carta fuerte para el 2024. Aunque como gobernador era maese bien gris, tanto que cuando fue designado como secretario de gobernación cubo n muchos preguntaron a con acento circunflejo a con acento circunflejo, y ese gaun cuarto el cual copyright signo de interrogación a con acento circunflejo, pues resulta que en morena lo ven altamente presidenciable. Hablamos de Ada N y Augusto la cubo pez, el exmandatario de Tabasco. El destape del clon de Andra copyright ese Manuel la cubo pez Obrador fue hecho nada menos que por el lader nacional de morena, Mario Delgado. Asa que no estará a de maese tenerlo en la lista hasta ahora formada por Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Claudia Seinbaum. A con acento circunflejo yo creo que sa, es presidenciable, porque Ada N y Augusto es un polatico muy completo, muy cercano al presidente de la repa indicador ordinal masculino blica a, sea más menos a la cubo delgado en entrevista a con acento circunflejo, y nada maese por eso ya es presidenciable. Bueno, recordemos que en a con tilde copyright pocas a más menos ejas, de donde AMLO ha sacado varias de sus formas poláticas, ser secretario de gobernancia cubo N era, casi en automático, ser considerado para suceder al presidente. Tons, Ada N y Augusto esta signo de exclamación abierta en el lugar a pero bien, Mario Delgado agrega cubo que Ada N y Augusto la cubo pez deberá ser considerado para el 2024, ya que hizo una con acento circunflejo gran trabajo a como gobernador de Tabasco, a con acento circunflejo, ¿sí? Y, en fin, tiene todas las características para ser admitido dentro de los aspirantes. El lader nacional de Morena descarta cubo que hay a una con acento circunflejo tapadoa del presidente, y recorda cubo que la elección cubo N del candidato presidencial de Morena para el 2024, que muchos toda va a ven lejos, pero a estos ja un cuarto aís parece que ya les anda, será signo de exclamación abierta por el democrático ma copyright todo de la encuesta. A con acento circunflejo, ¿qué a copyright N es Ada N y Augusto la cubo pez? En caso de que apenas se está copyright N entrando de la existencia de este apacible personaje, a con acento circunflejo, ¿alguien recuerda su voz? A con acento circunflejo, 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 ¿alguien lo ha visto hablar? Pues no está signo de exclamación abierta de ma SS a más menos a la arada N y Augusto la cubo pez es el actual secretario de gobernación cubo N, cargo que ocupa hace unos cuantos meses, en sustitucia cubo N de Holguita Sánchez Cordero. De 58 a a más menos os, se ve que lo corrieron sin aceite, Ada N y Augusto a con acento circunflejo fue gobernador de Tabasco, Noma S de 2019 a 2021. Antes de eso se va a desempea más menos ado como senador, diputado ahí, para no perder la costumbre en Morena, como militante del PRD, partido del que sale a cubo en 2014. A con acento circunflejo.